Te ves amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Y más de mil cosas mejores tendrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy dejáis que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás